Bienvenidos a la información deportiva, Natalia Martínez es la campeona nacional de patinaje, título que se consiguió en Valledupar. Natalia, ¿qué significó esta medalla para el Valle y para Palmira? Mucha felicidad, con muchas ansias de estas medallas, habíamos trabajado mucho por estas medallas, tanto mis papás, mis entrenadores, muchos de los papás que nos han apoyado y los niños que nos habían apoyado en todo esto. Queríamos, desde hace la primera válida, queríamos lograr esto, por fin en la tercera válida se nos dieron todos los objetivos y pues venimos muy felices de eso que se nos acabó de dar. ¿Este recibimiento que le han hecho? Muy contentos con ellos, gracias a todos los que hicieron esto posible, de verdad que está muy lindo todo. Es un compromiso, ¿no? Siguiera adelante. Claro, esto todavía falta mucho por recorrer, esto apenas es el principio de todo lo que está sucediendo, faltará mucho. ¿Alesander Domínguez qué significa? El entrenador, gracias a él es que he podido llegar acá a Nacional, él es el que me ayuda absolutamente en todo y también tengo que agradecer mucho a él. ¿Qué se sigue después de esta participación en el Campeonato Nacional en Valledupar? Se sigue el próximo Nacional que creemos que es a principio de año para que nos quedemos en el campamento para la preselección Colombia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Con la cámara de Fabio Echeverri les informó. Gracias a todos.